20 dólares al ganador y el que pierda solo el aplauso del público. 20 dólares al ganador y el que pierda solo el aplauso del público. Así que vamos a empezar, José Luis Robosón, a la pista. ¡Gracias! 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 Aquí estas dos estrellas, todas las que estaban con salida. ¿Ves? ¡Gracias! ¡Gracias! Lo demostraron aquí en el baile, entonces ahora vamos por aplausos. El público va a decidir. 20 dólares al ganador y el perdedor, ya. ¡La tanto para rebacar! ¡Gracias! 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 ¡Yo le quiero casar con él después! ¡Sí! ¡B Ugh! ¡Bbb! para acabar no quiere bailar con él no papita, dime enredo toda ya voy a caerme padre ya 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, hijo? Leo, yo creo que no quería bailar. No, pero no... Hijo, cuida, pues sí.